¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En algún punto de vista que si me heOWN es muy bien, Esa es la vista de la manera en el punto de vista. Sin embargo, en la vista de la forma de vista en el punto de vista, hay una forma de vista generalizada. Es cuestión de ser un espacio para hablar de la forma de vista de esta manera. No se trata de rastrager�es. Once it's comfortable o bien, que necesitas usarla, si quieres hacer esta perfecta y agraje, tienes bien la cara. Desde que la Saint-Emería, no es un producto, no es muy bien. Esto está como una twixta, este es un 3 sisi angle. Esto es muy rote, pero algo muy conveniente, Vamos a hacer un poco de髄era y vamos a hacer la cara. Bien, es muy especial para mi hair. Ahora, si me gusta que me haja muy bien, muy bien y muy azazón. Así que, desde mi la ciudad de mi hair, voy a hacer un poco de髄era. Así que, si me haja muy bien la cara y de una cara que me haja la cara de la cara. Por lo que, si me haja un simple, si me haja la cara de un poquito, Cada vez que uno de los crecer de Agencia, no puedes aprovechar solamente a una vez. Así que eres muy especial para este producto. Si tienes que preguntarte, en el video, la primera vez que yo estoy haciendo a zoom meter en su crecer con un tono frizz. Por eso, si me fijas un sעverso, no se me fijas a nuestra la slaves, si me fijas un spray de кожa, No, 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 no. y un y y y y y Si usted está listo por primera vez en el teenso, fue un vídeo para ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal!